¿Qué tal? ¡Los de acá! ¿Qué tal? Mis pasos, mis parces, mis chavacones, mis patojones, mis parces, mis... ¡Bueros! ¡Qué mis hermanos! ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos a un nuevo video, mis hermanos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por haberle pom picado a este video y estar por acá nuevamente. ¿De qué va a tratar el video del día de hoy, mis hermanos? Resulta ser que andaba vagando por el internet cuando me tapé con un video que me llamó poderosamente la atención. Y se llama así. Niña de aldea quechi, Guatemala, habla hebreo, inglés, alemán, entre otros. Así que mis hermanos, me llamó mucho la atención. Vamos a ver cómo está la cosa. Resulta ser que aquí abajito, en la parte de la descripción, les dejo lo que es el canal original para que vayan a ver el video. Para que lo vayan a likear, comentar, decirles, ¿sabes qué papá? Venimos de parte de mis teclas, son unos buenos videos. Así que mis hermanos, no se digan más. Mira papá, aquí abajito, ya me cansé de decirles, pero aquí abajito... Te suscribes, compartes, comenta, likeas y toda esa vaina. De esa forma, nos ayudas un montón para seguir haciendo videos chileros. Así que mis hermanos, no se digan más. Vamos a comenzar este video. ¿Cómo se debe papu? Debo la gau. Vamos a hablar en inglés, en portugués de ahora. Mira, nada más. Comenzamos. En tres, dos, uno. Píquelo es. ¿Cuál es su nombre? María. María, mi amiga, mi hermana María. Y, ¿cómo se llama? ¿De qué lugar es usted? Desde Mook Champaign. Ah, de Zemook Champaign. En la entrada de Zemook Champaign. Entrada de Zemook Champaign. Ahí es Zemook Champaign, ahí sí no conozco. Bueno, primero le vamos a comprar de lo que usted vende. ¿Y dice que vende? Agua pura, Coca-Cola, Gay 3, Cerveza Corona, Cerveza Gallo. Gallo. Y zapatos de agua, digamos. A la bien movida. Pero está acá, por eso nosotros vendemos zapatos de agua. Zapatos de agua. ¿Por qué ahí lo vas a necesitar ahí en Zemook? ¿Cómo hay Zemook? Que es muy desvaloso. Sí, sí, de ahí vengo y mirá, ve. Ajá. Y mi pregunta es, vos sos bien famosa acá porque dicen que tenés cierta cualidad. Así es. Y decime, si viene a la puya, ¿qué anda vendiendo aquel? A ver, ¿qué? No sé, ¿qué es esto? Si alguien viene, por ejemplo, y te habla en inglés, ¿cómo le ofreces tus productos? A ver, a ver, a ver. Y igual, a veces que no, la señora que vende almuerzo acá, a veces que no puede traducir. ¿Usted le puede ayudar? Me traduce. Madre mía, me acabo de hacer pedazo a mi... Yo, yo así cuando me preguntan, háblase. No, cuando escucho a esta chamaca, esta sí sabe hablar, morro, ella sí sabe hablar. Tienes mi respeto, Stark. No, 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 está muy canija, mirá, vamos a seguir. Ahí está. Se acaba de destruir en un momento. Sí, me despedazó. Si viene alguien, por ejemplo... ¿Qué otro idioma? Vamos a ver. ¿En qué otro idioma puedes hablar? En hebreo. ¿En hebreo? No, no. A la bestia, no, 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 no. ¿En hebreo? A ver si viene... Hola, muy buenas tardes, mi nombre es María, bienvenida a ustedes. Es en hebreo. ¿Hebreo? Es en hebreo. Si ustedes quieren algo de tomar hay que pedir. Mi nombre es María, guapura, guapolo, lo que ustedes quieren hay que pedir conmigo. Mi nombre es María. Es que es en hebreo. ¿En hebreo? Hola, mi trófono, papu. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tu parte italiana? ¿Tú sabes italiano? ¿Dopo birra? Es como más tarde... ¿Dopo birra? ¿Dopo birra? Madre mía. Ajá. Increíble. En alemán es... ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo estás? Yo me sé... ¿Duhás? ¿Duhásmich? Yo me sé eso en alemán, papu. ¿Duhás? ¿Duhásmich? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía. A la bestia. Me trasladó, si ahorita... Si ahorita... Me hizo menos. ¿Cómo te llamas? Adiós. ¿Qué leyes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te aprecias? ¿Coca-cola, viernes? ¿Me apellé Marie? Si quieres algo de tomar después, mi nombre es María. ¿Cómo se va? ¿Cómo estás? ¿Se va? ¿Tres bien? ¿Merci? Estoy bien. Gracias. Tengo que ir a conocerla, mucha. En francés. Bueno, ahora. A la bestia. En portugués, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Como gracias. Ah, sí. De brasileño sé un poquito porque tenía una amiga de Brasil que me enseñaba un poquito, pero me enseñaba los de obrigado, los de muito bem, voy naughty o algo así, pero no, son frases, o sea, no sé cómo ella así de una vez... No. Nosotros vamos a ir a Brasil, necesitamos portugués también, portugués también, portugués. Como ahora no están viniendo muchos de, digamos que hablan así, digamos que hablan portugués, como ahora no están viniendo muchos turistas, como primeros días van a empezar a venir a través como antes, digamos. Sí, por eso estamos viniendo los youtubers, para llamarlos, a todos, que vengan, sí. Y en portugués, si alguien viene en portugués, y algo te viene ahí alucinando portuguesiño, que no sé qué. ¿Cómo le ofreces? Eh, digamos que, digamos que son, casi son similares y español y portugués, algo así. ¿Qué te hagas, señorita? ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas, señorita? ¿Qué te hagas, no? Oye, si se pegue un vergazo, amiga, por favor. Conmigo no tenga pena que aquí, todos estamos vengan. No, no, no soy portugués, por eso. Lo que pasa es que necesito, no sé. Que vengan para practicar. Ah, que vengan. Ah, que vengan. Ah, necesita que vayan para que aprendan. Como no, ahora no estoy aprendiendo. ¿Qué, qué, qué, qué? A lo que estoy aprendiendo, holandés de república checa. ¿Y cómo hace para aprender? A cómo acá vienen extranjeros que entren en las cuevas. Por ejemplo, si te viene un gran canchón así, alucinándote que habla holandés. ¿A ver? en el portátil digamos que la landa es como estas mujeres como te llamas de hoy es adiós la civil es el que tenga buen día la terbiere semana mis marías se quedaron de tomar después mi nombre es maría entre 3 y 5 y en checo que no te pública checa la república checa de bruce es gracias y acciones como te llamas y acciones y ofrecerle una birria el 7 pibó 7 pibó 7 pibó ahorita llevamos espérate y inglés es alemán italiano porque es alemán por tu diseño holandés y un poco de choque con checa aparte de esos cuantos y aparte el dialecto maya que chino este dialecto maya de del 120 ayer lo está llevando 11 años vendiendo acá con los turistas o sea cuando empecé a vender acá yo tenía 5 años y ahora complete complete 16 años 23 de diciembre esto lleva 11 años vendiendo acá con los turistas o sea cuando empecé a vender acá yo tenía 5 años y ahora Madre mía. Y el esencial, el español. ¡Ay, falta el español! ¿Entonces cuántos vamos? Como nueve, nueve, diez. Nueve. Vamos como... Lo voy a tener que contar nuevamente en el video. Y ahorita estás aprendiendo más. República Checa y Holandés. ¡Pues a la mierda! No manches, mano. Y a veces nosotros nos limitamos con... O sea, qué gran... Nosotros ni el español sabemos hablar bien. Dijimos, decimos, dijiste, fuiste. ¡Ah! ¡Eso sabemos hacer bien! ¡Soy una vergüenza de mi especie! Aprendizaje. ¿Tu familia de cuáles cuántos son? Ah, mi familia no sé cuántos somos. ¿Cómo? ¿Tu papá era de los gallones o qué? Mi mamá y mi papá. Tengo tres hermanos grandes, dos pequeños, que venden zapatos de agua con los pereza también. Y yo soy la única, yo no tengo hermana. O sea, eres la única mujer. Yo soy la única mujer con mis hermanos. Ajá, buenísimo. Y ustedes ayudan a su familia para el sustento y todo eso. Ajá. Buenísimo. Quiero ver, porque la gente que viene acá la puede buscar en el puente, cabal. ¿En el puente? Ahí está siempre, ¿verdad? Vamos a... Vamos a donde tenés el... No, chavos, que una mujercita así, que imagínate, políglota, que sea 9, 10 y 10 más... ¿Para qué más quieres, papu? No manches, bien inteligente. La venta, para ver qué es lo que te voy a comprar. Pues sí, para que no sea de choto, pues sí. Ah, sí, es cierto. Vamos a ver. A ver, véndanos, mija, véndanos. ¿Y qué? Que yo reviene. No tengas pena, no tengas pena. Oye, me hablaste en francés, en inglés, italiano, portuguesiño. ¿Verdad? ¿No sabés que no nos aprendí? De ver, o ha de eso, dopo del pomerío. Marimersa. Manchar la birria, el búster. Aquí es tu cerveza. Ajá, deme una... ¿Qué quieres? No, gallo. Gallo. Hola, hermana. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Ella es su mamá? No, es mi mamá, es mi amiga. Ah, ¿su amiga? Ah, vaya, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y ya está hablando en qué chica? Ella me llamó, me dijo que le dijera que yo vendo comida. Ah, también. Sí. ¿Y qué tiene ahora? Pues ahorita, ahorita... Ya no le ofrezco. Yo vengo ya rato buscando el caqui. ¿Caqui? ¿Cómo se pronuncia? Ah, ya dice caqui. Yo vendo caqui. ¿Y no le ha sobrado nada? Ahorita no, hasta mañana voy a preparar. Madre mía, mañana ya voy a andar allá por Livingston, creo, ¿no? No sé. Por Livingston, Andal. Sí, sí. Punta de palma. ¿Cómo es? Punta de palma. Ah, río dulce. Ah, río dulce. Río dulce. Qué bueno, sí. Por cierto, creo que es de los pocos lugares donde ustedes venden acá comida, ¿verdad? Vendemos comida. Y vende... Y en el almuerzo también vende el caqui. Vendemos el caqui con tamalitos. Ufa. Ni un tamalio sobrado. Ni un tamalio sobrado. Ay, señor. Ay, señor. Pues sí, estoy bien fregado, ¿no? Estoy bien fregado. ¿Qué es el buffet? ¿Buffet? Ah, sí. También lo que es buffet. Incluye carne, pollo. Eso sí me interesa. Madre mía. Sí. Madre mía. Ustedes me han sorprendido de una forma increíble. La verdad, mis felicitaciones. Muchas gracias. Nosotros hacemos contenido. Miren su estrella de David que trae la nena. La gente de Costa Rica también los va a ver. Muchas gracias. Esperamos que todo el hermano lejano que venga, los venga a buscar. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira el billetal, ve. No, 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 no. No lo tires, mi hija, si sirve todavía. Regálamelo. Uno en italiano ahí. Ya no tiene mangiare. Solo mangiare. Solo mangiare nos podemos. Ahí estamos. La verdad, increíble lo que ustedes hacen. Sí, ajá. Y bendiciones para todos ustedes. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto le... A ver, nos la cuenta. Tien, tres, tres. Es buena para las matemáticas también. Treinta y cinco. Vale. Hay que ir a Semuc, papu. ¿Qué ojo, ojo? ¿Para esto? ¿Eso lo cubre también, vea? ¿Eso? ¿La de él? ¿Eso? ¿La de él? ¿Para esto sirve? No, no, no. Así que quede para... Mira, ahorita les digo. Para las aguas, como dicen aquí en Chapinlanda. Sí, que quede ahí. Bendiciones para... Vaya, gracias. Seguir adelante en lo que haces. Seguir... Sigue aprendiendo, mija. Ojalá la pueda conocer. No, decir gracias, pero en otro idioma. Quiero ver... ¿En hebreo? ¿Hebreo? Todavakashah. Bujema, baim. Que tengan feliz día. Muchas gracias por mi dinero. Ahí está. Bendiciones para ustedes. Buenas tardes. Ahí se cuiden. Gracias. Ahí se cuida. Bendiciones. Yo espero regresar por mi caquic. No tenga pena. No tenga pena. Me llamo Verónica. La niña Verónica los va a estar atendiendo. Y María con todos los poderes. María. La fe incluye espagueti con salsa, arroz, tricoles, ensalada de repollo con mayonesa, ensalada, lo que es... Lo que es, también lo dicen aquí, lo que es. Brocoli y ensalada de lechuga, pepino, tomate, cebolla y el guacamol. Guacamol. Y lo más importante, y lo más importante es que la gente viene buscando el plato del local, que es el caquico. Cerca. Siempre lo tenemos. Tenemos también caldo de gallina. Buenísimo. Uy, caldito de gallina, creo ya, papá. Estamos en... Puta, ¿dónde estamos? En la entrada de Semucha Pei, en el puente. Cruce para la entrada de la cueva de Cambá. Ajá, en el... Ajá, así es de la cueva de Cambá y aquí es de Muc Champé. Ah, buenísimo. Ahí estamos, aquí los puede encontrar a mi hermana María y a mi hermana... Verónica. 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 Cheras, mías, mis hermanas. Cheras, gracias al pagodeño, mi hermano. Adiós. Mis Cheros. Tengo que meter eso en los saludos de los videos, papá. Volviendo a la parte del video, mis hermanos, me llama mucho la atención esto porque, imagínate, o sea, yo, por ejemplo, a mí se me hace muy difícil hablar en inglés, ¿sabes? Y eso que desde cuándo, según lo estudié y no, no me sale. Entonces, esta niña, imagínense, o sea, hebreo, alemán, francés, inglés, portugués, le faltó nada más por el chino o el japonés, checo, holandés, su lengua materna, que es el quechi, el español. O sea, imagínate cuántos idiomas saben. Entonces, mis hermanos, es algo muy interesante porque yo creo que podría trabajar incluso de intérprete o podría irse a una gran empresa a trabajar como intérprete, ta, 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 porque le gusta, sabe los idiomas, ¿sabes? Y muchas empresas es lo que buscan. Entonces, mis hermanos, pongan ustedes en la parte de los comentarios qué idioma les gustaría aprender. Si saben hablar algún otro idioma, pónganmelo en la parte de los comentarios así de, mira, vos patojo, yo soy bilingüe, yo hablo el quechi y hablo el español, o hablo cachiquel, hablo español, hablo mam y hablo español, o soy trilingüe, hablo mam, hablo inglés, hablo español. Esto seguramente pasa mucho en amigos que se van a vivir a Estados Unidos porque seguramente cuando ellos nacen, tal vez su lengua materna es el quechi, aprende después el español, ya es bilingüe, se va a Estados Unidos a trabajar y aprende el inglés, entonces ya es trilingüe, papo. Entonces, o sea, wow, es un nivel alto ese nivel de idiomas, ¿no? Entonces, pongan en la parte de los comentarios ustedes cuántos idiomas hablan. Yo hablo a medias el español porque a veces no lo hablo ni siquiera bien, así que pongan eso en la parte de los comentarios. Ustedes pongan también, si ya han ido a Semuk Champey, ¿qué lugar de Semuk nos recomiendan conocer? Aparte de toda lo que es la parte turística de Semuk Champey, ¿qué otra cosa interesante podemos ver por ahí? Evidentemente son uno de los lugares que nos hacen falta conocer, ya llevamos casi la mitad del país conocido, pero nos falta mucho por recorrer. Obvio. Y no olviden, mis hermanos, también aquí abajito está nuestro canal para que se suscriban, comparten, comenten, likeen, y toda esa cosa para que nos ayude un montón a seguir haciendo videos interesantes. Recuerden, mis hermanos, que también la serie de videos que estamos haciendo sobre todo el viaje que hicimos para Guatemala en últimos días está en el canal de Mr. Cracks. Vayan a seguirlo en este momento para que se enteren de los nuevos videos, activen la campanita y toda esa cosa. Así que, mis hermanos, recuerden, mis hermanos, que no importa si es portugués, holandés, si es francés, si es alemán, japonés, chino, náhuatl, maya, quechua, quechua. Lo que sea, mis hermanos, lo importante es que todos somos hermanos y nos vemos para la próxima gran, gran video. Luego te conozco, mi estimada Mario, un fuerte abrazo, chaito.